Hola, lectores. Igual que ayer, buscamos el tema principal del libro Los Bomberos. Hoy vamos a buscar el tema principal en el libro Oficiales de Policía. Aquí podemos abrir el enlace para escuchar el libro Oficiales de Policía. Y después de escuchar el libro, van a responder a la pregunta, ¿cuál es el tema principal del libro Oficiales de Policía? En esta mano derecha hay la frase de ayuda que pueden usar en su respuesta. El tema principal del libro Oficiales de Policía es, y van a seguir escribiendo, ¿cuál es el tema principal? Después, cuando termina, pueden compartir con su maestra en Flipgrid. Y aquí abajo están todos los enlaces. Eso es todo. Gracias, amigos.